A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Regreso, esto es Cultura Radio, Ritmo 96.5, calentando tus noches, a Donny Fernández. ¿Sabes qué? Cuando uno se va a dormir, el cerebro es muy... se pone creativo. Al menos en mi caso, se pone creativo, sí, se pone más cerebro. Es que, por cierto, el cerebro se le puso cerebro el mismo, por si tú no lo sabías. ¿Eh? Claro. ¿Es verdad? Claro. ¿Tú? ¿Quién nombró los órganos? Una persona, ¿verdad? Ajá. Y los comandos de donde vinieron, del cerebro. Correcto. Y el cerebro se llamó a sí mismo cerebro. Ey, tiene un punto ahí. Entonces. Ay, pero fundiste. Fundiste tú, pero yo lo dije normal. El que está fundiendo eres tú ahora dándole mente, oye. Ay, yo quedé malo. Cuando uno se va a dormir, el cerebro le da la cara como de hacerte un recap. ¿Tú has visto lo que tiene en iPhone? Este es un recap de las fotos. Sí, sí, sí. De los momentos más vergonzosos de tu vida. Entonces, me hizo uno anoche, que fue, yo estaba, tenía como 17 años. Y yo andaba con una tipa, estaba en el mirador montando bicicleta. Tipa loco, esa era mi asfixi. Pues, yo vengo a dámelo en Bacano. Estaba de Bacano. Y ando en una bicicleta y estoy, de que, uh, de que haciendo pilas y está. Compadre, me fui de boca. Ahí se me abrió el pantalón. Tú sabes cómo lo va. ¿Por qué causa una bicicleta? Sienta Libra cayendo en el suelo, ya tú sabes. Esa tipa de paro. Ay, 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 buh, buh. Está una baile, una querosita. Entonces, eso me dejó pensando. Y yo quiero que ustedes aquí, mis amigos, me cuenten y los oyentes. Eh, de esa vez que te pasó algo por quererte la lucí. Eh, no recuerdo. O eso es un momento vergonzoso de tu, de tu, de tu cerebro, de tu mente que te juegan sucio. Por quererme la lucí. O una vergüenza que ha pasado. Yo no por quererme la lucí, pero yo, fue un momento que me dio vergüenza. Cuéntame. Cuéntame. Yo estaba con una persona. Ajá. Una persona. Una persona. Dale, la más viral. Estaba con una persona en una posición compliquera. Y entró la muchacha del servicio del hotel. Estaba en la 70 menos uno. No, ojalá hubiese sido en esa, porque por lo menos no me... Estaba en la 66. Yo estaba, mi amor, como si fuera Miss Universe. Ah. Uy. Y entró la de servicio del hotel. Pero y no tocó, tú no escuchaste. En el intercone. En el intercone. En el intercone. En la chuche, yo sé. ¿Qué? Nada más y nada menos, pero fino. Y entre ojo y... Ay, perdón. ¿Qué tienen que poner la vaina afuera? La de una distancia. Claro, no molestar. La lunita. Ay, discúlpen. Nadie pensó en esa vaina. Ahí se fue a dar el evento. ¿Qué pochito? Y yo después no quería ni salir de esa habitación. Ay, no, no es nada. Esa gente está acostumbrada. Tú no te ibas a encontrar, como quieras, si tú salías. Es el mejor hotel que hay aquí. No, pero tienen que poner vaina. Además, ella está acostumbrada de segura vez. Ay, Dios. Claro. 809-531-9650. Donis, tu pregunta. Esa vergüenza fue ese momento incómodo que te pasó. ¿Por qué él te la lucí? Un peor que me tiré en el elevador. Ah, no. Tú te la luciste. Tú te lo tiraste todo el día. Eso fue una asquerosidad de la vida. Él me agarra, boli, mira y me mira. Ah, pues te pregunto a ti, güey. Me mira. Estamos subiendo el 1, ¿verdad? Él le dio. Yo le di. Me mira. Me pone la mano. Y del 1 al 6. Es mucho. El día que venía de Santiago. ¿Qué? No, espérate. ¿Por qué vamos en una carretera? ¿Por qué tú eres tan asqueroso? ¿Por qué no me voy a morir por un pedo? Pero no. No te lo tienes que ir delante de la gente. Mi hermano, de aquí a Santiago mucho tiempo. ¿Me voy a parar en la autopista? No. Ay, no, Dios mío. Yo le dije, Bobito, vos vas al cristal. Qué asco. Qué asco. ¿Vas al cristal? ¿Fue con el aire? No, yo estaba en el aire. No, hablador. Buena. Dime. Dime. Eso fue hace un año y pico. Yo andaba con una tipa ahí que me gustaba. Baja el radio, un chisme, amor, por favor. Déjame de parado. Está bien, corazón. Está bien, corazón. Entonces, yo estoy acostumbrado a calibrar mi motor. Yo solo. 5 pesos de toda la gente. No me gusta poner en riesgo a los demás. Me gusta, ¿sabes? Uno coge su bien en uno solo. Entonces, yo estaba llegando a casa de la tipa. Y estaba con la tipa atrás. Y una esquina antes estaba el hermano jugando dominos. El hermano sabe que yo calibro y va. Y me dice el hermano, calíbralo. Y yo calibro mi motor. Así mismo quedamos con el motor que parado como una vera, como un palo de lugerechito. Nos caímos los dos. En la esquina donde todo el mundo lo vio. Yo creo que esa es una de las cosas más grandes que yo he pasado. Míralo ahí. Pues estás calibrando. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Dime, cuente. Mira, esta no me pasó directamente a mí, pero le pasó a un panameo. Íbamos de camino para un hotel. Y cuando ya estamos llegando para el hotel, estaba viendo como la playa ahí. Entonces, el panameo iba sentado atrás del chofer. Y el chofer y el panameo justamente ahí en el mismo tiempo bajaron el cristal los dos. Pero el chofer bajó el cristal. Para escupir un catarro. Y el panameo fue para ver la playa. Ay, Dios. Ese catarro me hizo una curva de pelotano dominicano. Eso es asqueroso. ¿Qué? Oh, eso sí. Eso sí. Wow. Eso es asqueroso. Por lo menos dime si. Por lo menos. Mira. ¿A ti nunca te han escupido? No, no, no. Gracias a Dios. En un acto. Ah, bueno. No en un acto. En un acto de violencia, sí. ¿De violencia? No. De sensualidad. No, no, no. ¿De sensualidad no? Ni en la boca adentro. No, no, nada. En el amor y en el sexo. Ah, no, en la guerra. En la guerra. En la guerra. Bueno, pero en el amor, en el sexo y en la guerra, todo se vale. A ti un pueblo. Es mi opinión. Tú dañas hasta las cosas más lindas. ¿A ti no te han trancado abajo de la sábana? ¿Un pueblo? Maybe sí. Seguramente sí. Pero eso son... Eso no está bien. Entonces... Sí, yo iba a hacer un cuento de una vez que yo me la quise lucir de Lucía. Pues yo, si soy Lucía de grande, cuando yo era chiquita, cuando yo era niña, yo era más Lucía. Claro, porque ahora por lo menos yo tengo dos niños que yo pienso un poco en ellos. Yo no me la dejo de lucir por mí. Por ellos. Pero antes yo no tenía nada que perder en la vida, entonces yo le daba para allá. Entonces, miren, yo estaba en un concurso de belleza de infantil de mi pueblo, mi San Pedro Infantil, qué sé yo qué, 2001, una vaina así. Ajá. Bueno, pues mi amor, éramos un grupo de carajitas, como de mi edad también, qué sé yo, nueve años, ocho, nueve años. ¿Y el 2001, nueve años? Ah, pues tú, ¿cuánto que tú tienes? ¿23? ¿Entonces? Mal calculado, pero está bien. Pero oye, hacemos ese calculado ahora, espérate. Sí, pero era. El 2001 y estamos en el número 24 y tiene 23 y hablando. Oye, entonces, eh, me quitaré el hilo del tema. Oye, entonces somos un grupo de niñas como de esa edad y estamos en un hotel. ¿Qué pasa? Que en el hotel hay una, donde está el escenario, que vamos a participar, estamos haciendo como los ensayos finales. Al frente hay una piscina. Tengo que traer la piscina para que ustedes entren en contexto. Mi amor, damos toda la carajita esperando el turno de nosotras y vengo y yo encuentro, no sé, no me acuerdo ahora específicamente, encuentro un pote de una vaina de algo, que es como una crema, una pasta blanca. Y vengo yo, mi amor, mmm, eso helado. Y todas las niñas, porque yo era la líder, mi amor, claro, yo era la líder del corillo y de toda la rebeldía y todo lo... La bellaquita siempre era eso. Sí, mi amor, claro, yo era la que siempre estaba buscando en la quinta pata del gato. ¿Y qué es eso? Helado, come y mi amor, le unta en la boca. La otra amiguita mía y la otra como a tres. Éramos como cuatro con la vaina, mi amor. Cuando llega la maestra que nos está dando la clase, eso era vaina de piscina, limpia de limpia piscina. La envenené a todas. De ahí para el hospital, mi amor. Llamaron a la madre de todas las chamaquitas. A la mamá mía y nos tuvieron que llevar para un hospital de San Pedro, que se llama el George, que ya no existe. A que nos inyectaran y nos revisaran y todo, pues yo les envenené a todas. Una pregunta. ¿A qué sabía era de vainilla? No, como que no sabía malo esa vaina, tú. Porque está bien hito, Cris, que tú pensaste que era un helado, pero ¿cuál es el sabor? Yo no sé, yo me lo... Y está bueno, sí, está bueno, pruébalo. Y se lo di a las tres, mi amor. Y después no tuvieron que llevar. ¿Y de qué es eso que ustedes cogieron? De ahí, mi amor, de limpiar piscina. Como una pasta que le untan a las piscinas. Ajá. Ellos se inventan en los campos. Terminamos en los... Mi amor, yo hice este cuento como por 10 años, Félix. 809-531-9650. ¿Cuál es la pregunta, Donis? Eso que te pasó por lucirte, la voz a vergüenza que pasaste. Envenenado. Yo hice la historia una vez. No, no debería ser en radio. Voy a recibir llamadas. No, hazla. Ya tú comenzaste. Hazla, John, porque acuérdate que ya es tu pasado, ¿me entiendes? No, no importa. Tiene que ver con defecar. Es tu pasado. Me dice uno aquí en el live. Conocí a una chica en el restaurante. Salimos un par de veces en el restaurante. Días después, conozco a una en la posta. Pasó a la primera ahí delante. Eran hermanos. ¡Ay! Y ahora ahí, buenas. Dime. Tía,ña, Donis. Me acordé de ti con una que yo pasé. Cuénteme. Estación de combustible de la Chulchila, ahí donde está el elevado. Ajá. Una jefa que yo estaba, pero en cotorra full. Y ese día yo conseguí un motor pretado. Para ir a buscar. Ay, hombre. Uy. Y ella, no, estoy aquí en la tienda y esperándome afuera. Y yo entré a mi bomba y estoy exactamente frente a ella. Cuando yo me iba para, había una gracita y me fui de boca. Y caí en los pies de ella. No te imaginas. ¿En los pies de la gracita o en los pies de la tipa? ¡En los pies de ella! ¡Qué romántico! Ah, había una gracita en el piso. En la puerta del show, ahí, del coffee show. Y cuando yo me fui a parquear delante de ella, así, me fui. Y me fui de lado. Y caí en los pies de ella. Y ella, dije, qué romántico. Con los dos pies de mis pies. Ya te sabes, madre. Yo me lo imagino, yo me río, porque yo me lo imagino. Y dije, tú llegando y que con tu tuta, tú y ¡buá! Pues te caes. Yo creo que yo por mi timidez he pasado muy poca vergüenza. ¿Timidez? ¿Y desde cuándo es que tú eres tímido? Yo siempre he sido muy tímido. ¡Oh! Claro. Eso es él que se mete en persona. Si no me lo dice, no lo... Es el cuento, Joan, es el cuento. No lo sabe. Yo lo he hecho aquí. Yo lo he hecho. Una vez que yo estaba, como a mí, creo que yo tenía como 21 años, yo estaba enamorado de una prima y de una amiga. Y salíamos como mucho en coro todos. Me acuerdo que hasta fuimos a ver a Juliana en el Águila. ¡Ay, Águila, bárbaro! Cuando Juliana estaba pegada, ya tú sabes cuando fue... Joan, se te cayó la cédula. Juliana tenía como que 20 años en ese tiempo. Yo creo que sí. ¡Pila! Y nada, conocí a la prima, Iván, y había un amigo mío también que estaba montando la otra prima. Era mucha prima. Él cogió una, yo cogí otra y estaba haciendo coro. Este tipo vivía como en Lucerna. ¡Ay, Dios mío! Yo recuerdo que yo tenía mi siglo 89 en ese tiempo y yo enamorando del tipo y digo, ¡Vuelve a tu casa! ¡Ah, está bien! ¡Te voy a visitar! Estaba en Cotorra, era. Cogí para Lucerna para cacer el diablo. Cuando yo llego, yo creo que pedíme una cerveza y empezó a beber cerveza. Yo no sé qué fue lo que yo comía antes de llegar a esa casa. Yo sé que desde que me bajé el primer trago de cerveza... Te entró un dolor de barrio. Me entró un dolor de estómago intenso y yo en esos tiempos era más como Cris. Yo no defecaba en casa ajena ni nada, me daba cositas. Yo todavía no puedo hacer nada. Pues yo siento que los espíritus van a salir, la gente lo va a leer y van... Pero yo fue, ¡Ay, ¿puedo ir al baño? Y yo, sí, cuando entré, nada más pude orinar y dije, ¿lo hago o no lo hago? No lo hagas porque si lo tapas o algo. Digo, yo qué sé, yo sé que yo salí. Yo no salí líquido. Yo no tenía ni media hora ahí. Yo le digo, mira, tengo que llegar a mi casa. ¿Sí? ¿Qué pasó o no? Que tengo que hacer una vaina. Una cotorra le monté que ni me acuerdo. Mi hermana, yo arranqué como Paul Wackel ahí. ¡Mamá, no, Tokio! ¡Rápido! Y en el camino entero me acordé, eran como las ocho de la noche. Perdita la batalla. Digo, no, esto me iba a decir que... Eso sí es incómodo. Y yo pensando, ¿dónde me parás mi matón? Y no, 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 me da tiempo. Llega a tu casa, aguántate, aguántate. Pensando y sudando frío. Sí, porque uno suda literalmente frío. Cuando yo llego a mi casa, que hay como un parqueo para arriba, yo recuerdo que yo dejé el carro parqueado. Quineo, la mitad de la nalga quineo en la calle y la otra mitad en la acera. Yo lo solté del carro, fufu, me apié. Yo no sé por qué, cuando uno tiene ganas de ir al baño... Mientras más cerca del baño tú estás... Es tu cerebro, literalmente. Mira, cuando tú piensas y no, no estás a dos pasos. Ahí es que se soltó en medio del callejón. Perdite la batalla. Me aplaté ahí. ¡Perdite la batalla! Y me acuerdo que me subí... Subí al baño, mi mamá ni se dio cuenta. En una cubeta, ¡plá! Y pila de agua. ¡Loco! Nunca en la vida... Yo no sé qué fue lo que me pasó. A mí nunca en la vida me había dado un cólico tan intenso como ese. Y te la batalla y me dio uno así. Oye, donde la... Yo estaba en la bomba de ahí, de la... De la España. Donde se ponían a beber pila en la Tezaco, creo que era. Ah, sí, 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 sí. Se armaba el lío y por eso dejan de beber. Llego, estoy con un coro con mi hermana. Todo el mundo, pila de gente, un desorden, bebiendo, tú sabes. ¿Tu hermanita es la que viene aquí? No. No, otra, otra, otra. Y si hubiera estado con ellos, no era... No, y tú sabes, estoy ahí malo, bebiendo. Loco. Un momento a otro me entró un dolor tan fuerte que yo empecé a sudar. Sí, eso es un lugar. Y entonces yo andaba a pie. Que por eso es que... Oye, a mí no me gusta salir. Y dije, no, que tú, vámonos en el carro fulano. Sí. Hermano, yo desbaraté el coro. ¿Cómo que llevamos? Ay, es que claro. Yo desbaraté el coro. ¿Tú no podías ir al baño de la bomba? Pues hay un baño de una bomba donde hay 73 mil gente bebiendo allá afuera. ¿Tú estás loco, coge? Oye, Ori, yo me voy a dejar hacer encima... Eso es lo mismo. Yo respeto a la gente que cae en discoteca. Bueno, mi amor, eso no se hace, pero déjame decirte, si tú te sientes mal, como era tu caso, que sudando frío es una emergencia. Claro. Concha de eso. Hay situaciones que son que tú puedes llegar y otras que son emergencias. Pero yo prefiero que la gente se dé cuenta que, ay, ya estaba haciendo el número dos, a que me pase un accidente encima de la ropa. ¿Tú sabes las veces que yo me orinaba arriba? Oh, Dios mío, yo perdí la cuenta. Perdí la cuenta. ¿Qué situación se da eso? Mira, una vez yo iba manejando. Ajá. Dime, Adonis. Yo iba manejando, mi amor, y no me podía parar ni nada. Es difícil. Estaba sola y no aguanté, mi amor, me hice pipí ahí en el carro. ¿Qué? Sí, una vez iba saliendo... Pero me animaron para un pueblo, eh. Una vez iba saliendo de un concierto y estaba media traguía, mi amor, con un chico. Ajá. El chico estaba al lado tuyo. Ay, sí. Ajá. Entonces, yo no sé por qué el humo como que no me hizo reaccionar. O sea, yo no pensé de que, mira, ve a un baño. No, yo lo que pensé era de que, no, tengo que llegar a mi casa. O sea, yo no sé por qué. Ajá. Y yo seguí caminando, seguí caminando. Y ya en una, como que yo no aguantaba ya porque yo estaba caminando, caminando. Sabes que uno parquea lejos en los conciertos. Sí, sí, sí. Y aparte de todo, para tú salir de donde tú has parqueado, eso es un tapón. Un desastre, sí. Mi amor, yo me hice pipí en lo que yo iba... Como que no era conmigo. Y el chico y el otro amigo de nuestro al lado no se dieron cuenta. Porque yo iba caminando normal. Y el chorreo para abajo. Y haciéndome pipí. Y ellos caminando. ¿Pero tú andas en jean o falda? En una falda. Ah. En una falda, mi amor. Chorreo por la pierna. Y yo sí caminando normal. Y yo no sé si la gente de por ahí atrás de mí lo quiero. No, porque sí chorreo por la pierna bajo los tenis ya. Mi amor, bajo los tenis. Así mismo me monté mis jipetas. Con tu bajo miau. No, porque todavía no giebe. No, porque tú sabes que como no sabes... Claro, cuando estás así, no giebe. Estaba fresco la pipí. No había olor. Claro, estaba fresco. Entonces, nada. Además, yo te puedo decir una cosa. Yo... Tú sabes que yo no tengo vergüenza. Sí. Y menos de que con una... Que si hay pareja mía que anda conmigo, mi amor, me hice pipí. Y lo que vamos a hacer reírnos los dos. Yo sí mi botellita. Si eres mi pareja, tú no puedes tener que decir que eso es tabú y esa vaina, que sé yo. Oye, doña Tabú. Yo sí he llegado a hacerlo en una botellita. Ahí. Yo no puedo en un tapón y no puedo en una botellita. Yo ando con un galón. Uno con... Dos galones. Uno tiene Kulan y otro en caso de emergencia. Pregúntale a este cuando estábamos en la... En la fiesta de Navidad del Grupo Medrano, ya hace dos o tres meses atrás, veníamos de Santiago como la Junta del Diablo de noche y lloviendo. Yo de noche en la autopista de Dante ando con cuidado. Y no me paro de mi lado. Y este me ha saltado. Me estoy orinando y yo, Bobito, si tú miras a la derecha, no hay acera. Lo que hay es camiones pasando en una avenida oscura. Yo no me voy a tirar a la derecha porque me llevo un camión porque tú te quiero orinar. Para tú, donde sea, para tú. Mi hermano está lloviendo. Busca y a traer un galón y orine conmigo aquí mientras voy manejando. El tigre, ¿qué tuviste que hacer? Mira en su galón. Busca venga acá. Mira, y llego al sitio con mi botellita como que un refresco. Normal, Galá. Normal, buenas. Dime. Aló. ¿Qué es lo que? Hablando de Lucía y de accidente en la calle. Gracias, yo no me pasó en acero. Una vez no, tú te hubo un paseo para hacer el libro. Yo vivo de este lado, Santo Domingo Este, por el Almirante. Y yo tú, por no decir que no, yo no voy a hacer nada. Tuve que contarme el trayecto entero, tú ves esa vaina. Después de eso, oportunidad que tengo para cagar, no la abandono. Y si tengo que fregar, se frega el niño. Te hablo ahí, te estoy diciendo, buenas. Joan. Dime. Al final bajó o no bajó. Bajó el qué. La cuestión del inodoro. Cuando tú hiciste, pla. No, no, no. Es que no fue un inodoro. Es que no fue un inodoro, fue en el callejón de mi casa. A dos pasos de la escalera de mi casa, ahí. Ay, hombre, pobre. Y me fui con mi pobre. Dice uno en el live de YouTube. Una vez me metí detrás de un recinto con una tipa. Ella me estaba dando boca. Pocos minutos después, sentí un palo en la espalda. Era una villa donde la chica se volvía monja. A salir corriendo. Míralo ahí. Mentira. Una villa donde las chicas se volvían monjas. Un retiro espiritual. Un retiro espiritual. Anda, pal, diantre. Buena. Dime. Cris. Mi amor. Te tengo mala noticia. ¿Qué pasó, bebé? Usted está en la historia del amigo suyo como la jeva que se mió, porque eso sí huele. Deje ese decoro. ¿Tú crees, mi amor? Ay, sí, tú estás notado. No se aire le da. Y fulana se mió. Joan. Dime. Conchorita te tenía un sitio, men, que está en Piantini, para que vaya a depilarte. Ah. Dice, el sitio se llama Guerra de la Galaxia y sale un tigre vestido de a Baila con un espada y en tres fuetazos te pela de una vez. Te chapea. Yo no tengo problema, que me chapeen. Quiero ir. En la... Yo no me dejaría depilar por un varón. Sí, sí. No, pero uno pasa su vergüenza, uno pasa su vergüenza. Bueno, si uno me pone... Mira, yo sé que... Ah, espérate, perdón, perdón, perdón. La vergüenza también. Tú dijiste vergüenza, ¿verdad? Adoni, tú dijiste vergüenza que uno pasa... Por Lucía. Yo creo que... No por Lucía. No por Lucía, pero la vergüenza en general también. Por ejemplo, yo creo que esa historia una vez, la vez que estaba enamorada de una carajita en mis inicios de call center, yo no había tocado una carajita blanca. Entonces ella era blanquita. Primera blanquita. Blanquita, chiquitita. Perdido. Pero bonita, pero bonita, Iván, ¿eh? Y cosita, y Iván, mangamos, Iván. Yo que no tenía etiquetante princesa sexual de esa época, yo ya lo estaba mangando, y yo ando a cabaña, Iván, y mierda, Iván. Ah, esa era la que yo te hice de la historia, de que olía como queso blanco de colmado. Entonces... ¡Qué asco! Entonces, sí, una experiencia, teniendo dolores vaginales, uno estaba ahí captando. ¡Ay, Lancia vencía a esa pobre muchacha! Y me acuerdo como hoy, y me acuerdo como hoy, que ella tenía un exnovio, que el pana tenía cuarto, tenía una hatchback, una Civic, que en esos tiempos, era un Ferrari, y yo recuerdo como hoy que yo trabajaba hasta las seis, y ella entraba de tarde hasta las doce. Y yo seguía, y yo digo, me voy a quedar hasta tarde, y dije, para quedarme con mi noviecita, y no chulearme. Pabecito, pabecito. Y nada, me dice ella en una, y dije, mira, yo esperando, andaba a pie, era la guagua que no íbamos ahí. Y cuando se está acercando la hora, me dice, oye, como con mi mujer, era la guagua. Mire, yo, dime, ¿a ti no te molesta así, fulano me viene a buscar, que él quiere hablar algo conmigo? El ex. Yo no sé por qué yo le dije, a mí no me importa, yo me la daba de que progresiste, que no, está bien tranquilo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. En beta, en beta. Sí. Todo pasamos por ahí. Y recuerdo, siempre voy a recordar, yo en la puerta del call center, el pana se para en su hatchback, y ella se monta, once y media de la noche. Y tú ahí. Y se va con él, dice que la va a llevar a su casa. Tú sabes. Y me fui a mi guagua azul. Tú sabes. Me aviso cuando llegué. ¡Diablo! ¡Qué bolsa tú! Te estoy diciendo, yo lo miro, 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 yo mi botella a ti. Es verdad que lo que, de una mujer blanca, mi amor, te dejó loco. Te la pegaste ahí. Óyeme, la bolsa que ella le dieron esa noche, no se compara a la bolsa que tú fuiste en ese momento. Algo le hicieron, yo creo. Ahora me gusta ella, ella es una actriz. Ella me dijo, me vienen a buscar, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo que me vienen a buscar? Claro, yo era lo mismo. Me lo dice ahora a mis 39 años, 40 años. A los 40 años. Ahora mismo tú no puedes hacer eso. Pero venga. No, no, pues yo le digo, está bien. Vaya contigo. Pero lo que me refiero es que ella fue muy honesta, no te vino con un cuento raro, que se escabulló por atrás. Valoró su sinceridad, pero una bajesa. Ella te dijo lo que había. Es una bajesa. Es una bajesa. Es una bajesa. Ella quería hablar con su ex. Pero ya te buscó después de eso. Sí, seguimos normal después de ahí. Ay, pero te doy peor. No, bueno. Yo, pero te bebiste la milk del hashback y de todo. Después de eso, ahí fue que vinieron como unos problemas. No, seguimos normal, pero. Te dieron tu beso blanco y no con la tuya. Venían sus problemas. Te dieron el beso blanco. Después como que me jarte ahí, se acabó la mierda, pero gracias a Dios. Te dieron tu beso blanco y no con la tuya. Dice aquí en el live de YouTube, Joan, cuernú confiante. Cuernú confiante. Oye, una tipa me hace eso. Es por eso que te digo, señor, siempre que hágale bien a las amigas, una tipa me hace eso. Yo le digo, vete, mamón, y me llevo una amiga. Le danos sin proviso. ¿Cuántas amigas de mujeres tú ya te has llevado? Oye, Adonis. Con un cachudo y que ven, dale ya. Sí, y él cree que eso es así. Oye, Adonis. Feliz. ¿Te vas a dejar desafiar? Feliz. Que no. Llevate una amiga de Chris, a ver. Ya estamos viejos para eso. ¿Eh? Pero no, debo decir que yo era un joven inexperto. No, porque yo nunca le haría nada a Adonis para herirlo. Esas son esas pérdidas de la vida. Debería eso, Aficio. Yo no. Mira, yo sí debo decir que obviamente por mi edad, obviamente el inocente, ya después me lo hacen ahorita. O sea, un maldito zumbón que cae en China. Yo mi amor le ve con Dios. No, es que no son vainas, muchachos, porque realmente una mujer adulta no hace eso por Dios. Vainas, muchachos. Pero nada, acabo Cultura por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te lo perdiste, está en el canal de YouTube Cultura de O. Nos veremos mañana miércoles por aquí por Ritmo 96. Cuídense mucho, los amamos. Bye. 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 Gracias por ver el video.